¿Y en qué faceta es la que más le gusta a usted que se le identifique o en la que más se sienta gusto? Como cacereño. Es una ciudad amable y acogedora. Y una ciudad para vivir. Cacereño de primera generación. César nació un 20 de noviembre de 1949. Hijo del cántabro Manuel García Borges y la zamorana Pilar González Hernández. Tercero de seis hermanos. Pituca, Manolete, Carlos, Alicia y Jorge. Todos se criaron en la calle José Antonio, muy cerca de la calle Margallo. Donde César cursaría los estudios de primaria y bachillerato en el colegio San Antonio de Padua. Como la de tantos cacereños, su infancia transcurrió entre juegos, travesuras y el colegio. En los alrededores de la Plaza de Toros, el Paseo Alto y los patios del San Antonio. Desde bien pequeño, tuvo una inclinación natural por la práctica deportiva y la competición. Siempre estuvo orgulloso de haber portado un kilómetro hasta Trujillo la antorcha olímpica en su camino a México 68, compaginando con actividades como el teatro. Y a mí no se me daba mal eso de versificar. Y desde entonces, bueno, pues allí me nació la afición, a ir componiendo versos. Luego ya en sexto, con el padre Serafin Chamorro, que tradió lengua, pues también nos hacía algunos ejercicios. Hicimos algunas obras de teatro en quinto y en sexto curso. Y yo, bueno, pues compuse algunas escenas y tal. Y bueno, pues ahí me viene la afición. Y quizá en eso ha sido en lo que he sido desde más temprana edad y que lo sigo manteniendo. Es una de las ventoleras, como dice mi mujer, que más me ha durado. Después del Preu, acabó Magisterio en la primera promoción del Plan 67. Y cada vez más interesado por el balonmano, obtiene el título de preparador nacional y supera las pruebas de acceso en el propio INEF. Con el despertar de los 70 se volcó en el deporte. La influencia de Juan de Dios Román hace que tenga su primer idilio con el Atlético de Madrid y el atletismo, consiguiendo el galardón de Mejor Deportista Provincial del año 1971 o participar en el Campeonato del Mundo de Balonmano de la República Federal Alemana en el 74. Aún así, siempre acompañó el corporesano con la mensana de las artes. Bien de extra en películas como la Biblia en pasta de Manolo Summers o aporreando, con más voluntad que pericia, la pandereta de la tuna del INEF. Realizó las fases del servicio militar por IMEC, licenciándose en el 75. Experiencia que le sirve para forjar una excelente relación con el mundo castrense. Tanto que a finales de 2013 se crea la asociación Amigos del CIR de Cáceres, siendo César su primer presidente. Porque me parece que la vinculación que existe entre el ejército y Cáceres arranca desde muy atrás y siempre ha sido beneficiosa, y lo es, y lo sigue siendo, y lo seguirá siendo para Cáceres. Fruto de la unión con Marilar, en los años 76, 78 y 80, vinieron al mundo sus tres hijos, Jorge, Rodrigo y David, que han continuado la saga con sus nietos Jorge, Jara, Gonzalo y Rodrigo. A mediados de los 70, regresó a Cáceres para iniciar su vida tanto profesional como pública, alternando su puesto de profesor de Educación Física en el Colegio Universitario, con su cargo como secretario provincial de Deporte y delegado provincial posteriormente. En 1982, opositó a la Policía Municipal, como el primer y único hasta la fecha superintendente de la actual Policía Local. Fue durante esa etapa cuando completó los estudios de Derecho en la Universidad de Extremadura. Testigo y protagonista de los cambios y reestructuración de la ciudad desde los explosivos años 80 hasta principios del siglo XXI. Dedicación por la cual la Policía Nacional le otorgó la medalla al mérito policial con distintivo blanco. Tres décadas con la modernización de la ciudad como trasfondo. La movida, huelgas generales, el WOMAT, el ascenso al ACB. Poco de lo acaecido en la ciudad escapaba a la atención de César debido a su posición. Si digo que soy cacedeño y estoy orgulloso de ser cacedeño, es porque estoy orgulloso de estar implicado en las cosas de Cáceres. Entonces, todo aquello que suponga algo que pueda mejorar Cáceres, que pueda mejorar su imagen, su proyección, su buena fama y de alguna manera la vida y la convivencia de las gentes que viven aquí habitualmente y de las gentes que nos visitan, pues siempre me implico, me gusta implicarme y me gusta trabajar y aportar mi granito de arena en esos proyectos. Por su amor a Cáceres, pasó a segunda actividad como director técnico del Consorcio Ciudad Monumental y aunque abandonara el cargo el día de sus 65 cumpleaños, siguió implicado en múltiples actividades relacionadas con su tierra y con su gente. Entre bromas, siempre se definió a sí mismo como un poli... facético. De todas las facetas destacaron las relacionadas con el mundo cofrada y la Semana Santa, los toros, el deporte, la comunicación, la literatura, el asociacionismo de todo tipo y su querido atleti, todas entremezcladas a lo largo de los años. Arrastrado por la vocación de otro cacereño ilustre, su tío postizo Juan Ramón Marchena, César fue nombrado en 1997 mayordomo de la Pontificia y Real Cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia. Lideró un cambio generacional de las cofradías penitenciales de la ciudad y aportó ideas y novedades. Siempre cordial aunando voluntades, convirtiéndose en cruz de guía del resurgir de la Semana Santa Cacereña y su exposición al mundo. Siempre vivió una especial ilusión y devoción por su nazareno. Todo gracias al esfuerzo de su equipo, cofrades y ciudadanos, que solía agradecer en palabras de Newton. Si he visto más lejos, es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Al margen de mis apreciaciones personales y de mis simpatías o mis fobias, yo siempre he mantenido un principio de lealtad a la institución y a la persona que la representa. Toros. Otra de sus grandes motivaciones. A sido los festejos del centenario coso de Era de los Mártires, pasó de aficionado a comentarista, realizando crónicas e interviniendo en televisión en programas de toros y tertulias del club taurino cacereño. De cuando en cuando, asistía a tentaderos en fincas de la dehesa extremeña de personajes como el ganadero Vitorino Martín. El cambio de siglo iba a traer aire fresco en el deporte de canasta de la ciudad y en 1998 accede a la presidencia del Cáceres Club Baloncesto, en una etapa marcada por la austeridad tras la pérdida del principal patrocinador y soporte económico. Una vez más, César supo rodearse de un gran equipo de trabajo incluyendo empresarios en la junta directiva. Con imaginación y esfuerzo, consiguieron realizar la difícil tarea de afrontar una transición lo menos traumática posible y estabilidad para la supervivencia de la ilusión en un proyecto cuyos días gloriosos parecían haberse quedado atrás. Después de unos años de impecable gestión y pasar el testigo, no dejaría de colaborar con el club siendo asesor jurídico en la junta directiva del renacer del baloncesto profesional en 2007 con el Cáceres Ciudad de Baloncesto. Yo siempre he dicho que ese chauvinismo francés, que es muy criticado, pues le ha dado mucha gloria, porque quien no está convencido de que es el mejor del mundo, nunca lo será. Su primer recital de poemas llegó a propuesta de la Casa de Andalucía, donde con Juan Corrales al cante y con Perigo de la Paula a la guitarra, actuaron recitando y musicalizando sus variados poemas. Pregonero de la Semana Santa de Cáceres en repetidas ocasiones y en sus últimos años presentador de la banda municipal, o como decía en cada introducción, esta nuestra banda. Su amor por Cáceres y Extremadura ha quedado reflejado en poemas y canciones, muchos de ellos en el castúo de su tío Zenón, que le acompañaría cada día de reyes bajo la estatua de Abril y Galán en su tributo anual. Las cosas del tío Zenón se convertirían en su primera publicación. Más tarde, llegarían la leyenda de la conquista de Cáceres, la plaza de toros de Cáceres a puntes históricos, Extremadura, tierra de leyendas y otra versión más de tierra de leyendas corregida y aumentada. Una de sus mayores ilusiones fue que se consiguiese representar en Cáceres uno de los textos que tuvo largo tiempo guardado en un cajón. La pasión viviente, liderando la creación de la asociación Pasión Viviente, tradición que ha llegado para quedarse en el imaginario colectivo cacereño. Se fue sin conseguir que su leyenda se convirtiese en un símbolo de Cáceres. Yo amo, amo a Cáceres. Cáceres es una ciudad que a mí me tiene enganchado desde que yo creo que tengo uso de razón. Si yo he nacido y he vivido y si Dios quiere me permitirá exhalar mi último suspiro en Cáceres, pues qué más vida que esa.